hola qué tal esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a ver a una agrupación señores a la cual ya le hemos hecho una vídeo reacción anteriormente ellas se llaman lady baby y tienen un nuevo vídeo bueno salió hace unas semanas pero vamos a verlo la canción se llama riot anthem, no encontré subtítulos entonces si alguien sabe de lo que habla la canción puede dejarnos en los comentarios para entenderle mejor vamos a verlas y comentamos al respecto señores lady baby muy bien ahora están en un bosque muy bien todo muy tranquilo unas voces muy suavecitas muy pop muy bien muy bien ese cambio excelente me gusta ese coro aunque las voces del coro creo que son muy pop pero se escucha muy bien así es riot anthem esos cambios me gustan mucho son muy alternativos la parte me agrada que combina en idiomas no es el japonés con un poco de inglés la voz gutural y aquí parece como que están rapeando me gusta esa combinación muy bien las guitarras muy bien las guitarras y el coro es muy entretenido aparte la apariencia de estas chicas es muy dulce muy bien el metal a todo lo que da señores y de nuevo el coro y de nuevo el coro que era necesario ya repito el coro es muy entretenido la voz gutural se escucha poderosa es muy buena su técnica también muy bien termino bueno sigo un poco el vídeo lady baby, riot anthem, muy bien, en los bosques, excelente estas chicas, creo que si han avanzado, si han avanzado señores, esa combinación como de un poco de rap con el pop, con la voz gutural que representa más el metal, se me hace muy bueno, muy entretenido, aparte trabaja muy bien, es un conjunto de esos géneros para llegar a muchos públicos, es metal kawaii, entonces creo que logran muy bien su cometido, creo que si han madurado, a muchos les gusta más con este señor lady bird, muchos me comentan que se suena más metalero, más poderoso y si pues hay para todos gustos finalmente, a mí me gustan las tres fases, la de lady bird si suena un poco más poderosa, en el vídeo pasado que hicimos, también me gusta pero debo de confesar que me gusta más esta etapa, me gusta porque siento que está más trabajada, siento que las voces tienen más madurez, están mejor adaptadas, les digo que es entretenido combinar esos tres géneros, rap, pop y metal, pero bueno aquí el punto fuerte es el coro, es muy muy entretenido, es muy pegajoso, entonces con esos toques pop, con esas voces claras, más dulces, más brillantes, creo que les quedo de lujo, está muy bien esta canción de lady baby, no sé de qué hable, si alguien entiende o sabe dónde está la letra, puede dejarme en los comentarios el enlace o platicarme qué es lo que dice, para entender un poquito mejor el vídeo, pues en los bosques, ellas muy inocentes, su aspecto es como muy delicado, muy muy dulce, pero bueno ya las ve, su actitud pues es fuerte, su actitud por ejemplo de la chica que canta con la técnica gutural como que es muy ruda, cada uno tiene su papel, unas son más tiernas, unas son más frescas y la chica repito de la voz gutural, pues se ve más oscura de alguna manera, me agrada la música, me gustan mucho las guitarras, se escuchan poderosas todo el tiempo están arriba, creo que es para darle ese toque de metal que es muy distintivo, guitarras poderosas, guitarras rasgadoras, guitarras como navajas, eso a la batería también hace buen trabajo, con el bajo es una base sólida como siempre lo he dicho, eso está muy bien trabajado, de repente entra como un teclado que simula como cuerdas, eso se oye muy bien, me gusta, entonces es una buena combinación, repito, para mí en mi opinión es como rap con pop con metal, muy bien, al final les digo es metal kawaii y va dirigido a mucho público la verdad, no nada más a uno, pero bueno ustedes déjenme sus comentarios, opiniones, otras recomendaciones y vámonos señores, cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo, abrazos, la vemos después